Terenu, vuelves a recuperar la sonrisa porque menudo los meses de llantina que te has pasado, ¿eh? Yo vengo a hablar de Telemadrid, la estupenda programación que vais a ver que se ha puesto en marcha para este otoño-invierno y de lo demás no tengo nada que decir. No te vas a hablar de Mila, de cómo la estás viendo en el reality. No tengo nada que decir, pero vengo a hablar de Telemadrid, si no no estaría aquí. Terenu, también una cosa, la actualidad, Amanda, solo quería preguntarte que ayer subimos la noticia que un familiar tuyo nos ha dejado, quiere saber cómo está. ¿Sabes qué pasa? Que eso no es una persona pública. Yo puse eso en Instagram porque creía que merecía que alguien que es un artista se nos ha ido y nada más, será más una cuestión de que mis seguidores pudieran alguna vez escuchar su música, aunque se nos haya ido. Disculpame que es Isa, pero es que además de tus compañeros de trabajo, han sido tus amigos, tus compañeros de Salamé, hay una conversación... Te he dicho que no voy a hablar de esto, si se está insistiendo mi vida, pues me obligas a irme, es que me obligas a irme, cariño. Voy a ver si retopero a mi gente.